Propiedades del geranio silvestre ¿Dónde crece? Espontáneo y abundante entre arbustos y cetos A los márgenes de los bosques y en las orillas de las rocas En lugares asoleados húmedos de las colinas y montañas ¿Qué cosa se usa? La planta entera Recolección un poco antes del pleno florecimiento Conservación Se secan a la sombra Y se conserva de preferencia en recipientes cerrados al reparo de la luz y del aire Propiedades terapéuticas Astringente, antiemorrágico, antidiabético, tónico Para uso externo, antiséptico y cicatrizante Modos de uso Primer modo Polvo Se obtiene machacando en un mortero Un poco de planta seca, tanto da reducirla en polvo finísimo Se toman una o dos cucharaditas de dulce o de postre al día mezclados con miel Segundo modo Infusión Una cucharadita de planta en infusión por 10 minutos en una taza de agua hervida Se toman dos o tres tazas al día lejos de las comidas Tercer modo Infusión Una cucharada de sopa de planta seca desmenuzada finemente En infusión por un cuarto de hora en una taza de agua hervida Se toman a cucharadas a intervalos de una hora Para uso externo Cuarto modo Cataplasma Se aplican las hojas frescas machacadas directamente sobre las heridas y llagas Último modo Quinto modo Infusión Para uso externo Una cucharada de planta desmenuzada y seca Se deja hervir cualquier minuto y reposar por un cuarto de hora dejada en la misma agua Se debe colar y se le agrega una cucharada de miel Esto se utiliza para enjuague bucal, gargarismo, estomatitis, catarro, úlcera, afta, gengivitis, laringitis, lavar heridas, llagas, para los hematomas y para la piel seca o escamosa Eso es todo Siempre a vivir mejor Hasta pronto